No te muevas, bebé. Te sigo viendo. Saca el gorro para que te vayas fotos. Nooo. ¿Y bien? No me dejas tomar. ¿Y bien? ¿Qué? Vea tu cara, bebé. ¿No? ¿Tú le has sacado tu militar? Ya se que. ¿Qué? Ya se que. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!